El turismo alejado de una permanente demanda de reformas es, en el presente, el punto que requiere de una mayor reglamentación para su operación. Se ha logrado tal éxito que es necesario que, independientemente de las normas que ahora rigen en las construcciones y en la protección ambiental, se generen otras que permitan que efectivamente se creen las derramas hacia otros prestadores de servicios ajenos a la hotelería. Un claro ejemplo es el todo incluido, que acapara a cientos de miles de visitantes, evitando la derrama hacia restaurantes, rentadoras de autos, mercados, tiendas de todo tipo, ya que han integrado en sus áreas comunes boutiques y grandes cadenas de artesanías, independientemente de que evitan que se conozca de manera directa al pueblo de México.